¿Es usted de las personas que creen la existencia de seres de otro planeta o piensa que es una cosa imposible? Bueno, cualquiera que sea el caso lo invito a que vea el siguiente reportaje de nuestro compañero Fermín Olmedo. A lo mejor cambia de opinión. Adelante Fermín, te escuchamos. Así es Palmira, gracias, buenas tardes. Esta no es la primera vez que presentamos esta clase de historias, pero cada vez son más y más las llamadas que recibimos de personas hablando de la presencia de esferas luminosas en el cielo que pues tenemos que reportarlas. Esta vez fueron los integrantes de una compañía productora de películas en español los que grabaron este curioso evento. Veamos. Nunca creí en algo así. No lo desmentía tampoco, pero siempre dije hasta no ver creer como Santo Tomás. Aún le trata de buscar una explicación lógica. Después de ver el video una y otra vez, Carlos aún no tiene las palabras exactas para describir lo que vio en el cielo, la última vez que estaban filmando en la ocasión. Nunca he visto algo parecido. Y dentro de la industria pues ya tenemos aproximadamente unos 8 o 10 años. Y así como él, todo el personal de producciones Vulcano hablan con sus propias palabras de lo que todos presenciaron al mismo tiempo mientras realizaban la filmación de una película. Bueno, acabamos de terminar, ya era el rap, acabamos de terminar la película ese día, las escenas de ese día, y estábamos guardando las cámaras. Entonces me dijeron, mira, hay algo ahí, ya era un pequeño punto que no se veía. Le metí el zoom digital y ya se alcanzó a ver algo, algo de, no puedo definirlo, o sea, era como un círculo, parecía metálico, pero tenía movimiento, o sea, era una nave. Era una luz, no luz, sino que un, como un destello muy plateado. ¿Ya? Globo no podía ser. No podía ser porque estuvimos viéndolo, viéndolo, y de repente, pero a una velocidad impresionante, o sea, ni siquiera pestañear, desapareció. Este extraño acontecimiento sucedió en el cielo del sur de California, y desde el actor principal hasta el personal de utilería han quedado confundidos. No saben de qué se trata, pero aseguran que no era un globo o algo que se le parezca, porque dicen realizaba movimientos inteligentes. Era algo que se estaba moviendo. ¿Eran movimientos erróneos, erráticos o inteligentes? No, era línea recta. Guillermo lo asemeja a algo que vio hace algunos años en la playa de Redondo, California. Pues cansado de estar pescando, que no pescaba nada, me recosté en la arena viendo hacia el universo, pues, y en eso veo una luz, veo una luz que empieza a bajar, y despacio, 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 y hace una línea recta, como torcidita, así, ya de ahí, como preparando, veis, y al rato empieza su niño, se desapareció. Pero nadie se atreve a dar una conclusión de lo que pasó esta vez. Pero sí creo que algo hay. Pues ahí tiene la historia, y como siempre, usted forme sus comentarios allá en casita. Es todo mi reporte. Volvemos ahora con Olga y Palmira. Muchas gracias.